Una rosa en la mano, escondida en la espalda Una noche en verano, embrujaste mi alma Todavía recuerdo ese primer momento Se hizo de madrugada y yo sobre tu cuerpo Ha pasado algún tiempo y desde que te fuiste Soy una vez sin alas, un gorrión sin alfiste Tiro siempre tu foto para así revivirme Amor, si tú volvieras para así yo entregarte Dan tu amor, que guardo en la distancia Dan tu amor, dormido en nuestra cama Dan tu amor, que quisiera gritártelo Pero tú no estás conmigo Dan tu amor, que guardo en la distancia Dan tu amor, dormido en nuestra cama Dan tu amor, que no tiene sentido sentirlo Si no estás contigo Ha pasado algún tiempo y desde que te fuiste Soy una vez sin alas, un gorrión sin alfiste Tiro siempre tu foto para así revivirme Amor, si tú volvieras para así yo entregarte Dan tu amor, que guardo en la distancia Dan tu amor, dormido en nuestra cama Dan tu amor, que quisiera gritártelo Pero tú no estás conmigo Dan tu amor, que guardo en la distancia Dan tu amor, dormido en nuestra cama Dan tu amor, que no tiene sentido sentirlo Si no estás contigo Si no estás contigo Si te operas Dan tu amor, que quisiera gritar Dan tu amor, que guardo aquí en mi alma Dan tu amor, que quisiera gritártelo Dan tu amor, dormido en mi almohada Dan tu amor, que quisiera gritártelo Dan tu amor, yo quisiera gritártelo Dan tu amor, que quisiera gritártelo Dan tu amor, pero no estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo Sin fronteras Y no estás conmigo Sino y molido en la distancia Más conmigo Gracias.